¿Qué tal Madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale gente, aquí dicen Mbappé vestido de blanco con un avión. A ver, ahí se puede ver Mbappé vestido de blanco con un avión, pero no es así. Número 1, Mbappé no va vestido de blanco, es el de azul este, este es Mbappé, el de azul, no el de blanco. Mbappé es el de azul, ¿ok? Se montó un avión, ¿para dónde? La gente está diciendo que se fue para España, no, ni España ni nada. Mbappé está en Mónaco, ¿ok? De hecho, aquí está Mbappé de azul, como les dije anteriormente, y un padre y su hija se tomaba una selfie con Mbappé, está en Mónaco, Kylian Mbappé, ¿ok? Mbappé está en Mónaco y va a tomar, creo que un fin de semana en Mónaco, o no sepa dónde vaya después, de pronto estaba visitando su antiguo club, que sé yo, o no sé, o amigos, lo que sea. Pero Mbappé está en Mónaco, ¿ok? No como dice la gente, que está en Ibiza, que se fue para España, no, 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 calma, calma, calma. Mbappé, el de azul y no el de blanco, es que mal informan, ¿ok? A ver, Carpio marca la negociación por Mbappé entre Real Madrid y PSG se está haciendo a través de intermediarios, ¿vale? Estamos atentos a esto porque es lo que más suena. Kylian Mbappé no llegaría gratis en 2024, habría un bono de firma de 130 millones, está por ver quién sea de primero. Aquí está el brutal once del Real Madrid, miren, o sea, este es el once del Madrid titular, ¿vale? El supuesto que podría quedar, ¿ok? Real Madrid 23-24, Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Rodrigo. Nada más con esto cualquier defensa de cualquier equipo se asusta, o cualquier equipo, cualquier técnico sabe que esto ya es peligro. O Vinicius te arrastra todas las marcas y descuidas a Mbappé, o Mbappé te arrastra todas las marcas y descuidas o Vinicius, o todos marcan a Vinicius y a Mbappé y descuidan a Rodrigo y a Bellingham entrando. O sea, esto va a ser una auténtica barbaridad. Vamos a ver cómo se va a desenvolver todo. Bueno, Mediocampo, Bellingham, Camavinga y Modric. Yo pondría, en vez de Modric, con todo el respeto del mundo, que es una leyenda y para mí siempre mi equipo, yo pondría a Chouameni con Camavinga. O Valverde en vez de Modric. En la actualidad, sí, lo siento muchísimo, es lo que hay, o sea, las cosas como son. Igual Modric puede meterse un temporadón y callarnos la boca, y es la realidad, pero yo, o sea, voy con Valverde o con Chouameni. O sea, por lo menos Chouameni para mí siempre mi equipo, Chouameni. Se notó en el partido pasado que en el primer tiempo del partido, Chouameni, o sea, cómo controlaba el mediocampo, cómo era el dueño del mediocampo, cómo recuperaba balones, cómo manejaba bien la pelota, los pases precisos, pum. Primer tiempo excelente. Cuando salió el descanso, pues se vio que el Madrid pegó un bajón con su salida. Así como a temporada pasada, igual. La temporada pasada del Madrid, Chouameni se lesionó y pegamos un bajón de cojones. La defensa, Fran García, Alaba, Militavo y Carvajal. Y cortó en la portería. Con todo respeto, aquí también yo sacrificaría a uno de estos dos, o a Alaba o a Militavo. A pesar de que para mucha gente Militavo es el mejor central del mundo, yo también puedo decir de que es de los tres mejores del mundo. Yo en la actualidad voy con Rüdiger. O sea, para mí Rüdiger en la actualidad tiene más nivel que Alaba y Militavo. O sea, Rüdiger en la actualidad por encima de Militavo y Alaba. Y el que no piensa así, pues me lo dice en los comentarios, pero para mí no sea totalmente Rüdiger por encima de ellos. Bueno, Fran García obviamente está a un buen nivel. Dani Carvajal, que pues es lo que hay, no hay más. Y bueno, cortó el mejor portero del mundo. Y la plantilla suplente, que también es otro plantillón, también. Arriba José Lu, nuestro golazo de chilena. Branjín Díaz, que dejó buenos destellitos por ahí. Y Guller, que todavía no se ha estrenado, pero tiene muy buena pinta. Sería el tridente José Lu, Guller y Branjín Díaz. En medio campo, Toni Kroos, Chuamení, que debería ser para mí al revés. Chuamení titular, obviamente, bueno, bueno. O Valverde. Kroos, Chuamení o Valverde, ¿vale? Ahí está en medio campo. Ya después vamos a ver cómo Archelotti se las arregla. Y en la defensa, Mendy, Nacho, Rüdiger, Lucas Vásquez y de portero Lunin, ¿vale? Yo por lo menos, bueno, yo también soy muy de Kroos. O sea, yo por mí Kroos que juega todos los partidos, pero nunca de pivote defensivo. De pivote defensivo tiene que jugar este, o sea, no puede jugar otro. ¿Vale? Y Fede Valverde, Fede Valverde. Fede Valverde, en su prime, creo que es de los cinco mejores jugadores del mundo. Cuando él está en su prime, Fede Valverde, es de los cinco mejores del mundo. El que me diga lo contrario no tiene ni idea de lo que dice. Cuando este señor está en su prime, no como la temporada pasada. La temporada antes pasada. Cuando está en su prime, pasa lo que pasó con Milandoblete en un momentico. Cuando menos te lo esperas, es lo que hay. O sea, Valverde en su prime es una bestia. Temporada pasada pasó lo que pasó, tuvo un problema familiar, lo que tú quieras. Y bueno, y no pudo destacar como queríamos. Pero Valverde en su prime es una absoluta locura. ¿Vale? Es lo que hay. ¿Qué opinan sobre cuál le gusta más? ¿El once titular o el banquillo? Pues obviamente el titular es una locura. O sea, nada viendo a Kiki, a Vinny y a Rodri, ya es una locura. O sea, pero aquí yo sí pondría a Chomeny. Chomeny, como sea. No sé cómo vamos a hacer, pero Chomeny a la fuerza. Bellinga es intocable. O sea, los intocables son Vinicius, Mbappé y Bellinga. Intocables. Muchos dirían que a Rodrigo, pero para mí es más intocable Mbappé, Vinicius y Bellinga. Y Camavinga, o sea, Camavinga no se puede discutir. Camavinga es nuestro Camavinga. O sea, Camavinga también. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, nada más que poner aquí este, la radio digital. El Madrid traslada al PSG su precio máximo por Mbappé. ¿Vale? El culebrón de Mbappé sigue al rojo vivo. El PSG entiende que solamente podrá vender a su estrella al Real Madrid. O sea, que no se puede vender a nadie más. Nada más se puede vender al Madrid. Según Carlos Carpio, su director de marca, el club madridista, ya sabe que el precio para traer a Mbappé son 250 millones. Y así se lo ha hecho saber a Faisal Amari, que es una cifra excesiva. O sea, el Madrid no quiere pagar eso. ¿Vale? Entonces aquí pone Radio Marca, la pizarra de Quintana, bla, bla, bla. Sobre el caso de Mbappé. El Real Madrid ya sabe que el precio para traer a Mbappé son 250 millones. El Real Madrid ha trasladado la cifra máxima que pagarían. ¿Vale? Ahí está. Ahora depende de que el PSG acepte o no la propuesta. Esta vez sí, estamos bastante cerca del fichaje de Mbappé, dice el subdirector de marca. Kilian tiene asegurados 190 millones de aquí a julio. Madre mía, qué locura. A ver, la respuesta del Madrid. Tal y como ha explicado Carpio en Radio Marca, el Real Madrid ha trasladado la cifra máxima que pagaría por el fichaje de Mbappé. Ahora ya la incorporación del astro parisino depende de que el PSG acepte o no acepte la propuesta. El conjunto madrileño, del conjunto madrileño. Movimientos importantes que acercan a Kilian Mbappé a Valdedevas. Esta vez sí, estamos bastante cerca del fichaje de Mbappé. Los de marca se subieron en el barco un 28 de julio. Bueno, nosotros estamos subidos desde hace un mes, en fin. El límite del Real Madrid por Mbappé. En cuanto a la cifra máxima que el Real Madrid podría llegar a pagar por Mbappé, en Bernardo Digital ya adelantamos que en Chamartín no quieren superar los 200 millones de euros. El tiempo juega a favor del Madrid y el París está desesperado, es lo que hay, es la realidad. Bueno, el Madrid no quiere pagar 200, no quiere pagar más de 200 millones, es lo que hay. Florentino sabe lo que hace, Florentino sabe que Mbappé nada más quiere venir para el Madrid. Y el tipo este, el PSG, están desesperados por venderle ya. Entonces yo creo que poquito a poquito, suave, suavecito, se van alineando las cosas. Pero yo por lo menos estoy tranquilo y contento, porque hasta ahora todo está lindo, está hermoso para que se dé este plantillo en mi gente. Ya casi, ya casi. Qué once espectacular. Yo la verdad estoy que me vuelvo loco. En fin. Dejen ustedes los comentarios. Aunque el extremo derecho de Rodrigo para mí es intocable, no pasa nada si de pronto también probamos de vez en cuando a Fede Valverde extremo. Lo cual para mí se desperdicia un poco, pero capaz Ancelotti lo hace. Pero para mí Rodrigo es un veneno total arriba y puede hacer muchísimo daño. Si Mbappé y Bini están muy marcados, Rodrigo puede entrar. O sea, es que estos tipos se van a rotar todos los partidos. Así, se pasa para la derecha, se pasa para la izquierda, Mbappé entra de nueve. Miren el gol que hizo Vinicius contra el, ¿contra el qué? Contra el Milan, el tercer gol. Prácticamente hizo un gol de nueve. Con ese pase de Madrid, prácticamente Bini hizo un gol de nueve ahí. O sea, yo creo que aquí es un tridente muy revolucionario. Es un tridente muy moderno, muchísima velocidad, atletas totales y explosividad ante todo. Es un tridente muy moderno, parecido con todo respeto, porque es el mejor de la historia. La BBC, Cristiano, Bale y Benzema por la velocidad. Pero este tridente es más veloz. O sea, si el de Bale y Cristiano era absolutamente veloz e inalcanzable, estos están cerca. Están cerca con todo respeto. Están cerca de velocidad, no me refiero a lo que eran ellos. Porque Cristiano Ronaldo le da 30.000 patadas a Vinicius, a Mbappé y a Rodrigo. Es mucho mejor que ellos, obvio. Pero, con lo que tenemos, no nos podemos quejar. Mbappé, Vinicius y Rodrigo, madre mía. Y el mediocampo, ni te digo. Bellingham, tan subestimado que está Bellingham. Madre mía, Bellingham, Bellingham no tiene nada que envidiarle a ninguno de estos tres tampoco. Se los digo hoy, cuidado. Un saludo, Madridista está la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y por favor darle a la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos. Muy importante, dejen abajo que opinan sobre esto y que 11 armarían ustedes. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.